Bueno, pues apoyándonos en el ejercicio nos enviaba Rocío. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a derivar productos. Antes hemos visto cómo derivar sumatorios, ahora vamos a ver cómo derivar productos. El ejemplo que nos dan es el siguiente. Nos dan una f de x, que es p a la x por 1 menos p elevado a 1 menos x. Y nos piden calcular la derivada de una función l pequeña que se va a definir de la siguiente manera. Primero nos dan una l grande. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo repito porque hay veces que eso está tan pequeño que no se ve. Entonces tenemos la l grande que va a ser el producto de todas las f de x y. Desde i igual a 1 hasta n. Ahora veremos cómo queda eso. La l pequeña, que es la que hay que derivar, va a ser el logaritmo neperiano de la l grande. Entonces, vamos por paso a paso. Parece complicado, pero no lo es tanto. Vamos a empezar desarrollando la l grande. La l grande es el producto desde i igual a 1 hasta n de la función x de y. ¿Y eso qué es? Donde pone x ponemos x sub, porque vamos a tener muchas x. 1 menos ep, 1 menos x sub. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es desarrollar este producto. Este producto, bueno, lo podríamos desarrollar y quedaría... No es necesario, pero bueno, para que se vea, igual que hicimos con los de suma, el primero vamos a hacerlo muy detallado. Entonces, px1, 1 menos p, 1 menos x1, para que lo entendamos fácil. Bueno, p no. Más no, perdón. Esto es un producto, un sumatorio. Cuidado. Es un producto con lo cual todo se sigue multiplicando. Aquí vendría px2, 1 menos p, 1 menos x2. Esto que multiplica, ahora vendría p3, por 1 menos p, 1 menos x2. Bueno, todo esto hasta que seguimos multiplicando y daríamos a px a la n por 1 menos p, 1 menos x a la n. Muy bien. Tenemos todo esto desarrollado. Es decir, un producto significa hay que ir todo lo que tenemos aquí, irlo multiplicando. Primero con x1 o con x2. Todos multiplicados. Aquí tendríamos cuantos términos multiplicando. Este sería el primero, 1, 2, ta, 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 ta. Así hasta n. N términos multiplicándose todos entre sí. N porque nos lo marca aquí. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? La l pequeña, bueno, antes de nada, vamos a seguir aquí, que esto nos va a venir bien para más tarde. Vamos a... ¿Ahora qué hacer? Pues lo que hacemos es agrupar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos, fijémonos aquí. Todas las p elevadas a algo es la misma base, ¿no? Pues entonces nosotros sabemos que radicales, que cuando multiplicamos varios radicales, cuando la base es la misma, se mantiene. Por lo tanto, ahí todas esas p tienen la misma base. Ponemos p como base común. Y ahora las x que pasaba se sumaban. Con lo cual será x1 más x2 más x3. Bueno, pues vamos a ponerlo abreviadamente como, por más resumida, como el sumatorio de todas las x y y desde y igual a 1 hasta n. Esto se ve, ¿no? Es misma base y sumamos todos los exponentes. Y, de la misma manera, mismo razonamiento, manzanas con manzanas. Entonces, fijémonos, tendríamos aquí, vamos a poner otro color, los 1 menos p, n veces, bueno, pues es la misma base. Y ahora lo que tenemos que hacer es n veces sumar 1 menos x y, ¿vale? Desde y igual a 1 hasta n. Estupendo. ¿Esto se puede desarrollar todavía más? Sí. Porque tendremos el primero p sumatorio de x y. Ya no pongo los índices para ir más rápido, ¿eh? Y ahora 1 menos p. Pero ahora aquí, ¿qué ocurre? Que en la primera parte, si nosotros sumamos 1 más 1 más 1 más 1 n veces, eso es n. ¿Vale? Con lo cual estoy ya elevado a la n. Y ahora sí, menos sumatorio de los x y. Todavía lo he podido simplificar un poco más. Bueno, tenemos L grande. Pues L pequeña es, L pequeña es el logaritmo neperiano, hemos dicho. Lo tenemos aquí, el logaritmo neperiano de todo eso. Entonces ahora hay que recordar las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto, ¿qué es? Pues será la suma de logaritmos. Con lo cual aquí tendremos logaritmo neperiano de p sumatorio de x y más logaritmo neperiano. Estoy yendo muy poquito a poco, ¿vale? Para no perdernos en ningún paso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Ahora, aplicamos nuevas propiedades de los logaritmos. El exponente puede pasar aquí, sumatorio de x y, logaritmo neperiano de p. ¿Vale? Y aquí misma jugada, n de sumatorio de x y, lo bajamos abajo por las propiedades de los logaritmos. No estoy haciendo nada diferente. Y fijémonos que nos ha quedado bastante interesante el asunto. Ha quedado más fácil. Bueno, pues ahora hay que derivar respecto de p, que era lo que nos pedían en el ejercicio. La derivada de respecto de p, la primera y la segunda de l pequeña. Pues venga. A derivar. La derivada de l respecto de p será. ¿Esto depende de p? En sumatorio de x y y, no. Como no depende de p, lo coloco directamente. Y ahora, logaritmo neperiano de p, esa sí que depende de p. Pero su derivada es 1 partido de p. Bueno, pues ya está. Más. ¿Esto depende de p? No. No puedo poner directamente. Es una constante de efectos de integración. Y ahora, la derivada de esto será 1 partido 1 menos p. Pero, ojo, hay que derivar también por lo dentro. Con lo cual será 1 menos. Este más se convierte en 1 menos. Bueno, pues hemos terminado la primera derivada. Vamos a ver qué nos queda la segunda. La segunda derivada será. Fijémonos. El sumatorio de x y, de nuevo, no interviene. Es una constante. Y la derivada de 1 partido de p es 1 partido de p cuadrado con el menos. Y ahora aquí, pues fijémonos. Tendremos el n menos sumatorio de x sub i no interviene. Ahora será 1 menos p. Vamos a derivar eso respecto de p. La derivada de adentro que es... Bueno, había un menos. Y ahora la derivada de adentro vuelve a quedar menos. Hay 3 menos. El menos que ya teníamos. El menos de derivar del p respecto... El menos p respecto de p. Y el menos de derivar del cocinio. Con lo cual 3 menos vuelve a quedar menos. Y hemos terminado, Rocío. La derivada segunda de l pequeña respecto de p queda este. ¿Cómo se harían el resto de ejercicios? Pues bueno, vamos a verlos, pero van a ser muy similares. Vamos a plantear el segundo, por ejemplo. Venga, vamos a plantearlo. No vamos a tener tiempo para mucho más, pero vamos a dejarlo por lo menos planteado. Es prácticamente... Estoy viendo igual al primero. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un poco de espacio aquí. Vamos a dejarlo planteado. ¿De acuerdo? Quitamos esto y lo planteamos. Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos? Ahora tenemos que nuestra función... Ahora voy a ir un poco más rápido. Bueno, la f pequeña de t es e a la menos delta por delta a la t partido t. La l grande ahora es... Todas esas... Bueno, a ver. Esto no puede ser x sub y. Estoy viendo. Esto tiene que ser t. ¿Qué subido? ¿Vale? Hay una rata en el enunciado. Y la l pequeña de nuevo nos dicen que es el logaritmo neperiano de la l. ¿Vale? Pues venga, nos ponemos. L será el producto de todas estas de aquí. e a la menos delta, delta a la ti, partido t sub i. Desde i igual a 1 hasta n. Bueno, pues... ¿Esto qué queda? Pues queda... Fijémonos. Este primero no depende de... No voy a expandir todo para ir más rápido. Pero este no depende de t sub i. Con lo cual, multiplicado n veces por sí mismo, queda e a la menos n delta. ¿Vale? Y luego aquí queda... Ahora sí queda el producto... Esto nos viene bien. De los delta de ti, partido t sub i. Bueno, esa... Y ahora, bueno, vamos con la l pequeña que es el logaritmo neperiano de esta. Entonces fijémonos. El logaritmo neperiano... Vamos a borrar aquí un poco más. Esto nos ha quedado... Lo voy a dejar planteado y... Luego tú, Rocío, ya derivas. ¿Vale? Las derivaciones ya no las voy a hacer porque no nos va a quedar tiempo. Nos quedan dos minutillos. Así que venga. Vamos a dejarlo al menos planteado este segundo. Si en el tercero tuvieras problemas, no lo dices. ¿Vale? Entonces ahora el logaritmo neperiano de eso... Voy a ir un poquito más rápido. Nos va a quedar menos n delta. Y ahora el logaritmo neperiano de estos... El logaritmo neperiano de los productos van a ser las sumas... De los logaritmos neperianos. Y esto van a ser restas. Recordamos. ¿Vale? Venga. Entonces aquí nos va a quedar menos n delta. Y ahora va a quedar más... Y ahora esto va a quedar sumatorios de los ti. Esto... Ya voy un poco más rápido porque si no, no da tiempo. Menos... Y esto va a quedar... El menos es porque los logaritmos... Cuando tomamos los logaritmos, todos estos logaritmos del cociente van a ser negativos. ¿Vale? Y ahora menos logaritmos... Pero esto es sumatorio de los logaritmos neperianos de T sub. ¿Vale? Bueno. Aldo verás que queda esto. Yo he ido un poco más rápido. Se puede hacer así directamente. ¿Vale? Y... Bueno. Pues ahora ya... Venga. Vamos a derivarlo. Que nos queda un minuto. La derivada de L respecto de... Estamos derivando respecto de delta. ¿Vale? Pues nos va a quedar aquí menos n. Y aquí nos va a quedar... Más sumatorio de T sub i. Nos va a dar hasta tiempo. ¿Vale? Y este que es cero. No depende de delta. Ahí... Venga. Nos quedan 30 segundos. Pues hasta nos da tiempo a hacer la segunda porque es muy fácil. ¿Esto depende de delta? No. Es un cero. ¿Y esto depende de delta? Sí. Sumatorio de T sub i. Vamos a ver. Aquí un momento. Estoy viendo. Me parece que hemos hecho una cosa mal aquí. Por ir rápido. Vamos a ver. Porque este sumatorio de T sub i. Partido de delta. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno de delta. Vale. Esto está bien. Vale. Está bien. Y bueno. Pues aquí ya simplemente sería delta. ¿Vale? Y habríamos también ya término. Bueno. Pues esto es todo, Rocío. Si tienes cualquier duda, ya sabes dónde estamos. Esperamos que haya quedado claro. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.